La combinación de varios estilos danzarios permitieron ver a un Yariní ajustado a su tiempo, pero también en la contemporaneidad. Los bailarines transitaron desde lo clásico hasta lo más cubano. Yo creo que este es el momento para que los muchachos comiencen a ser ya coreógrafos. Y entonces yo les daba las pautas, las ideas, y ellos comenzaban con su calidad de movimiento, cada uno con la suya. Y yo creo que eso enriqueció muchísimo la obra como tal. Ya venía de bailar bastante el ballet clásico y como pudieron apreciar, esto tiene varios estilos que no solamente es clásico, entonces tuve que el proceso fue un poco complicado. Energía que llegó hasta cada uno de los asistentes a través de interpretaciones cargadas de emoción que potenciaron a cada uno de los personajes. Realmente yo, que soy el personaje principal, he tenido que leer, estudiar, porque nunca había rozado con la historia de Yariní, ni había, ¿sabes?, indagado sobre Yariní, entonces para mí, por lo menos en lo personal, fue un reto. Nosotros estábamos muy emocionados por venir, porque queríamos regalarles este pedacito de Yariní. Y la verdad estamos muy agradecidos por como nos han acogido y todo, muchas gracias. Es así que Yariní regresó, pero en esta ocasión lo hizo a cien fuegos. Alien Armas Enríquez, Notizur. ¡Gracias!